Bueno, la verdad es que hemos sido invitados por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME, a participar de una reunión muy importante, que estaban más o menos unos 600 centros comerciales de todo el país. Esto se realiza en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que San Carlos no podía estar ausente, dada la invitación, porque esto tiene una finalidad que es centros comerciales de asilo abierto. Es un proyecto que realmente es muy interesante, muy interesante, que San Carlos debe llevar a cabo. Una de las cosas que nosotros hace bastante tiempo que estamos ya hablando de este tema, para lanzar este proyecto. Y es un proyecto en realidad que el Centro Comercial e Industrial de San Carlos tiene que ocuparse en su mayoría en el tema trabajos. Luego será acompañado también por la institución CAME, que con la planificación... ¿Qué es CAME? Le contamos a la gente. CAME es una institución, es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. O sea, es ligada al comercio y la industria. En realidad es la que tiene un aporte generalmente en todo lo que es planificación, acompañamiento hacia las empresas. Bueno, nos ligamos mucho los centros comerciales exclusivamente a esa institución. Entonces, bueno, el apoyo que uno puede obtener, saben muy bien que, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, los centros comerciales están apoyados por la Cámara Argentina de Comercio. Son entidades a las cuales realmente, si no estaríamos trabajando junto a ellos, la FESECO, la Federación de Centros Comerciales de la provincia, todo esto trae buenas nuevas siempre a los centros comerciales que estamos trabajando en conjunto. Si nosotros nos haríamos que por razones de una u otra necesidad, no podríamos estar con ellos. Seguramente los progresos en nuestra ciudad, a nivel comercial o industrial, tampoco serían los que uno pretendería. Entonces, se reunieron en Buenos Aires 600 centros comerciales y se habló de zonas de centros comerciales a cielo abierto. Sí, es un proyecto, exactamente. Es un proyecto que, inclusive, nosotros acompañamos una cantidad de gente que fue de la ciudad de Esperanza, también fue Rafaela, acá en nuestra región, y bueno, estuvo la señora Ana Mayner dando una conferencia sobre cómo les fue a ellos con este proyecto. Realmente les fue muy bien. Y bueno, tenemos que copiar esas experiencias que las tenemos muy cerca. Inclusive se ha hablado de distintos lugares, ¿no es cierto?, como Salta, que por ejemplo ha tenido una trascendencia a nivel nacional. ¿Y qué plantea un centro comercial a cielo abierto? ¿Cómo le decimos a la gente? A ver, ¿cuáles son los beneficios que puede tener el comercio en este aspecto? El proyecto es muy ambicioso. El proyecto tiene que ver con la parte pública y la parte privada. Principalmente la parte privada es la que debe dar el puntapié inicial y debe trabajar para que esto pueda llegar a un punto final importante. Nosotros podemos ayudar con la planificación, con la estrategia, con los trabajos que seguramente son muchos, para el mejoramiento de todo lo que es la faz comercial de la ciudad. Seguramente vamos a necesitar el apoyo político de la ciudad para que también el proyecto en sí pueda tener una finalidad a nivel, digamos, local para atraer principalmente el turismo, que es lo que nosotros queremos. San Carlos está ya muy avanzado en ese tema. No obstante a eso, seguramente nosotros vamos a poder corroborar en los días que se pacten para este tipo de eventos, porque seguramente va a haber espectáculos, espectáculos callejeros, va a haber un horario extendido de todo el comercio, porque en realidad lo que se busca con esto es entrar en una faz donde la gente no se vaya a comprar un fin de semana, por ejemplo, a un shopping.